Después de dos semanas alejada, Karol G está de vuelta al mundo de las redes sociales. Y en esta oportunidad nos ha sorprendido, pues llegó más cargada que nunca. Las dos semanas que estuvo ausente en las redes sociales en Colombia le hicieron muy bien, pues la vemos ahora con más energía y dispuesta a seguir trabajando en su música. Ella se dejó ver en las redes sociales, haciéndole ver al mundo que estaba lista. A lo mejor es para continuar produciendo música, para superar a Anuel o para casarse, pues cualquier cosa puede suceder. En una publicación que ella realizó en las redes sociales, colocó Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala, acompañado con unos emojis de un conejo, un fuego, una carita de frío y otra sugerente. Pues se trata de una nueva canción y presumimos que es a dúo con Bad Bunny. Ella publicó una parte de la canción para que supiéramos de qué trata y dice Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala. Sigo haciendo fama, después yo veo que músico llevo a mi cama. Que vivir de amores, eso ya no me hace falta. Yo soy dueña de mi vida y a mí nadie me manda. Lo cierto de todo es que no sabemos si la letra es un reflejo de la nueva Karol G, de un nuevo estilo de vida que regresa después del descanso que se tomó con su familia y viene dispuesta a hacerle frente a quienes le hacen daño o la hacen llorar. O se trata de una letra que no tiene nada que ver con ella. Aunque en la publicación ella no reveló mayor detalle, muchos de sus fanáticos intuyeron que sus palabras pueden tener relación con dos cosas. El estreno de una nueva canción o Anuel. En caso de ser esta última, podría referirse a que ya está lista para olvidarse por completo de él y seguir disfrutando de su vida. Los fans le pedían que hiciera un directo en Instagram y les aclarara un poco si se trata de un trap o reggaetón. Nos tienes hecho un lío con las frases que pones. Desde unas cuentas de Instagram se publicó una foto donde ella sale en un estudio de grabación con Ovi y en otra instantánea ella aparece con un chico y en el escrito de dicha foto dice Karol junto a Dubán hoy en Miami. ¿Será que ella se encuentra con Anuel? Por su parte Anuel se dejó ver en la playa disfrutando con quienes parecen ser su familia. Pero no hubo fotos de Karol G junto a él. Además, desde su cuenta Anuel publicó una reflexión sobre el circo que se ha vuelto los que hacen música de su género. Pidió que hicieran música que ayudara al mundo y que llevara un mensaje positivo. Y que él había anunciado hace dos meses un álbum de trap y ahora miren cómo empiezan a sacar álbum de trap. Sus colegas. Lo cierto de todo es que no sabemos si Karol G ya se encuentra con Anuel. Esperemos que sí, pues según la fotografía ya ya se encuentra en Miami. Por lo pronto seguiremos esperando a que ella esté lista para seguir contándonos de sus proyectos y el rumbo que tomará su vida si es con Anuel o no. ¿Ustedes qué opinan? Luego de estos mensajes que ha dejado Karol G en las redes sociales, ¿será que ella está de vuelta con Anuel? Si te gustó el video, coméntalo y compártelo. Pero no estamos en un concierto tuyo hoy. Familia, gracias. Los amo. Gracias por escuchar Ocean, por escuchar todas las canciones, por regalarme todos estos momentos ya. Los amo. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.